Oye André, que tu vas a hacer el día de Año Nuevo, que que yo voy a hacer En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Todos mis amigos aquí esperándome están Para montar un roncón allá en el viejo San Juan Y los trovadores improvisarán Décimas y aguinaldos en la calle San Sebastián En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Hay un jibarito que se va a llevar Una bota de clandestino que puso a curar Pues está pelado, no tiene empleo y quiere gozar Con todas sus amistades en la calle San Sebastián En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan En el Año Nuevo me voy pa'l viejo San Juan Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Hasta que lleguen las fiestas de la calle San Sebastián Ahora Cristian Este año sí que vamos a gozar allá De perra en la calle del Cristo ¡Suscríbete al canal!